Ponte a pensar Ay, qué bonito que era todo aquí Nos bañábamos en oro Y sembrábamos maíz Verdadero paraíso Muchas lunas fue así Verdadero paraíso Muchas lunas fue así El gran chamán Poseedor del saber ancestral Desdoblado entraba en trance Te decía el porvenir Verdadero paraíso Muchas lunas fue así Verdadero paraíso Muchas lunas fue así Bailábamos la danza de la lluvia Pumábamos la pipa de la paz Hablábamos con la naturaleza Buscábamos la senda del jaguar Era mágico Pumábamos la lluvia Vivían en otra dimensión Pumábamos la lluvia Enterraban a sus muertos Como en su presidencial Verdadero paraíso Verdadero paraíso Muchas lunas fue así Muchas lunas fue así Oh, sí Al invasor pertenece en las tierras América no tuvo defensas Contra el saqueo y la pólvora Bajo las nuevas leyes de Europa Al invasor pertenece en las tierras En nombre de Dios te sometes o te mueres Indio sin alma ha dicho la Santa Iglesia Prefiero morirme e irme al infierno Y no toparme nunca más con un cristiano Y de este lugar, y de este lugar Se llevaron todos hasta la libertad Y de este lugar, y en este lugar Hay a muchos que la historia les da igual Siglos oscuros me desgarran Me desgarran la voz Destruyeron nuestras culturas Impusieron su Dios Sus descendientes Lavan sus conciencias Con caridad y avalan Un sistema lleno de desigualdad Indios, mestizos, zampos, negros y mulatos Seguimos todos fuera del sistema Que nos margina de lo que nos queda Educación, salud y nuestra hermosa tierra Y este lugar, y este lugar Tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar A tantos niños que puede alimentar Siglos oscuros me desgarran Me desgarran la voz Me desgarran la voz Destruyeron nuestras culturas Impusieron su Dios Sus descendientes Lavan sus conciencias Con caridad Con caridad y avalan Un sistema lleno de desigualdad Y este lugar, y este lugar Y este lugar, y este lugar Tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar Tiene tantos niños que puede alimentar Ojalá Me desgarran la voz Gracias.